¿Cómo sonaría esta canción? Si estuviera en español Hacia abajo y ser obstinado también es encantador Pero ya no importa, espera ¿Qué tiene de malo ser un poco vil? Esta emoción solo es una parte de quien soy En la oscuridad te mostraré Las maravillas de este mundo Echa un vistazo detrás de esa puerta Estoy esperando por ti Vamos al país de las maravillas ¡Gracias!